Música Cuando nos llamaron nos dijeron bueno, cuéntanos un poco qué han tenido de una manera pensábamos tener solo un proyecto pero al final dijimos bueno, vamos a cortar un poco las tres escalas en las que solemos trabajar son tres escalas que están evidentemente atravesadas por todas las cuestiones que tienen que ver con la participación pero son escalas son escalas que para nosotros no son estudiantes nosotros no estamos vinculados a la academia casi prácticamente hemos estado aprendiendo desde la SET por eso principalmente nos definimos un poco como una oficina apuesta por el DUTANK o sea, por por primera SET y a lo mejor luego pensar esto es un poco polémico pero si quieren lo debatimos luego nos gusta prototipar, testar y a veces meternos en líos que luego suponen ciertos problemas pero pensamos como se ha comentado esta mañana hay problemas más graves que lo que tiene que ver con la participación y el urbanismo para nosotros las tres escalas son tres que es la de mapeo o cartografía ciudadana lo que llamamos luego el prototipado que es la siguiente escala y un concepto un poco raro un poco raro que es la producción urbana que sería un poco ya la escala más compleja es importante pensar para nosotros quiénes y cómo construimos el territorio y aquí llamamos territorio no solo el ámbito urbano puesto que casi todos los proyectos que tienen que ver con participación en casi todos los foros en donde estamos casi prácticamente nos seguimos a la ciudad pero ¿qué pasa con el ámbito rural? o con esa España vaciada etcétera para nosotros es bastante importante pensar que la gente urbanista del siglo XXI no está en la academia ni en las oficinas de arquitectura ni siquiera tiene que ver con la disciplina sino son las iniciativas ciudadanas las iniciativas presenciales de base comunitaria y esas iniciativas presenciales pues son como si dijéramos el ADN o el átomo más básico para que nuestras ciudades puedan llegar a ser mejores lugares en los que podamos vivir y disfrutar de ellas y también el ámbito rural ¿no? Hablo de iniciativas ciudadanas pues cosas muy sencillas que hoy día están ya como se dijéramos bastante han permeado bastante en el día a día como por ejemplo aquellas personas que empezaron a hablar de la permacultura o la necesidad de los puertos urbanos en ambientes por ejemplo muy densificados como Madrid o otras ciudades en donde se había perdido casi prácticamente cualquier contacto con lo rural con técnicas que tienen que ver con plantar con también los cuidados etcétera etcétera empezamos a hacer desde la práctica un montón de procesos que es un poco analizar todas estas iniciativas vecinales no me he traído como toda la taxonomía porque no sería demasiado largo pero sí me gusta que nos detengamos aquí un poco en lo que llamamos cartografía ciudadana ¿no? para nosotros una participación previa debe iniciarse y creo que por ejemplo los ayuntamientos o incluso las universidades o las entidades privadas tendrían que fomentar el hacer cartografías ciudadanas porque de alguna manera es un poco conocer con quién estás trabajando o con quién puedes trabajar o para quién te diriges hablamos de cartografía ciudadana como una monja de procesos diálogos comunidades y mapas que funcionan como un campo de experimentación y creación colectiva alrededor de los asuntos que nos afectan y que terminan por dibujar ese territorio común que hablaba antes todo mapa proyecta una manera de ver el mundo por lo tanto hacer mapas es la forma de visibilizar las cosas que nos importan una manera de identificar conocer comprender y generar conversaciones acerca de las diversas problemáticas que nos afectan de alguna manera generar esa cartografía es intentar relacionarnos con el territorio de otra manera y cuando hablo de cuestiones que nos afectan es que creo que la participación debería estar centrada no en el ámbito democrático en que todo el mundo participe sino que principalmente haya como dos canales uno cuáles son las comunidades afectadas con lo cual responden con una necesidad creo que mucho más del conocimiento situado desde yo estoy afectado por algo por ejemplo si mi cuerpo está afectado porque la lactosa le sienta mal pues mi nevera es una cartografía súper básica con lo cual si hay que hacer un urbanismo que tiene que ver con cómo nos afecta la lactosa desde el punto de vista del espacio público pues habrá que contar con las comunidades de afectados a mí que no me afecta pues tendré poco que decir o desde otra lógica más como un outsider que se trata esto en determinados ambientes puede sonar polémico pero no hay que situarme en un punto de vista didáctico así nuestro trabajo nos invita a ser testigos de dos procesos de participación complementarios por un lado el proceso de creación colaborativa de un conjunto de cartografías elaboradas por comunidades que las sostienen y a su vez son sostenidas por ellas o sea las cartografías no las realizamos nosotros sino que son autogeneradas con las propias iniciativas vecinales o sea intentamos eliminar la gente o la entidad mapeadora para que se convierta más en un proceso que permita que ese proceso emerja quienes quieren estar mapeados aquella historia básica de que no está en el mapa no existe pues intentar generar procesos para que sean las comunidades quienes quieran estar en ese mapa si no quieres estar bueno no pasa nada y por otro lado el diálogo de estas cartografías comunidades con proyectos urbanos que buscan trascender y generar procesos de coproducción urbana que contaré al final de un poco todo el proceso los digamos los mecanismos y las metodologías que tienen que ver con los procesos de cartografía ciudadana tienen que ver con cuestiones desde más simples hasta más hasta más complejas por ejemplo hemos estado en muchas ciudades iberoamericanas en donde bueno muchas iniciativas vecinales se conocían por las redes por lo que sea pero nunca tienen tiempo como para estar un rato juntas lo que nos pasa hoy que a lo mejor nos conocemos un poco profesionalmente pero casi nunca compartimos un rato para charlar como el que hemos disfrutado antes en la comida lo que hacemos es un poco conectar cuestiones sencillas como en qué sectores desarrolla esa iniciativa ciudadana su producción o su pensamiento qué capitales pone en el espacio público cuando hablo de capitales no hablo solo del capital moneda sino también por ejemplo cuestiones como el tiempo cuestiones como el intercambio de recursos por ejemplo en México una iniciativa ciudadana bastante interesante recogía bicicletas que ya estaban obsoletas aunque los padres y madres ya no las querían porque estaban pasadas de moda y las tuneaban para hacer una bicicidad en barrios donde la promesa del equipamiento público nunca llega porque son barrios a lo mejor que no interesan políticamente etcétera y esa iniciativa ciudadana si es capaz de activar ese mecanismo reciclar bicicletas y ponerlas a disposición de la ciudadanía incluso conectando por ejemplo con la bicicidad oficial o por ejemplo metiendo actores que tienen que ver con políticas más de juego etcétera etcétera para ver también qué ciudades o qué cartografías imaginarían voy a presentar algunos mapas esto es una colección de mapas de esas iniciativas vecinales que en el fondo algunos para nosotros representan como si dijéramos pseudo planes llamémosle de participación urbana porque evidentemente los barrios en donde hay más iniciativas vecinales implican que son barrios más tensionados y si esos barrios están como si dijéramos qué sectores son en donde trabajan esas iniciativas vecinales probablemente también se pueda observar que hay una mayor presencia de iniciativas vecinales en relación con la movilidad en aquellos sitios donde la movilidad es más crítica este es un mapa de quito de las iniciativas vecinales esto sí puede descargar en la página web nuestra o en una plataforma que tenemos que quitar que se llama civics.cc de Creative Commons es abierta gratuita y pueden incluso filtrar las diversas iniciativas que hay esta es la plataforma en ella puede ser incluso un testeo que hicimos hace 3 años con respecto a la incorporación o el aporte a los famosos ODS los objetivos de desarrollo sostenible de las iniciativas vecinales o sea cómo aterrizar una política como si quedamos generada casi de arriba a abajo de la digamos de la Unión Europea etcétera hasta la ciudadanía y luego devolverla viendo un poco que casi relativamente nadie entendía esto de los objetivos de desarrollo sostenible muchos de estos mapas nos gusta un poco trascender la parte de lo que hablábamos esta mañana del cajón que se conviertan en campañas comunicativas el mapa en un momento dado o digamos antes esto fue pues antes de Carmena en Madrid bueno había un debate muy muy abierto muy amplio sobre la imagen de marca de Madrid cuál era y bueno decidimos varias entidades locales muchas ponérselo fácil alentamiento y generamos el primer mapa que se llamó los madriles que lo pueden ver en la página de losmadriles.org en donde lo que hacíamos es visibilizar que el Madrid realmente la marca Madrid es la ciudadanía que tiene Madrid y todas las iniciativas regionales y proyectos que se desarrollan de abajo arriba de una manera bastante increíble por supuesto cuando hablamos de mapas cartografías son elementos son fotos fijas que tienen digamos un momento estas iniciativas evolucionan cambian algunas mueren pero evidentemente es un poco lo rico de estos procesos por ejemplo ese es digamos la cartografía base de Madrid y donde las iniciativas se iban colocando en función de las acciones que iban generando o por ejemplo el mapa de huertos urbanos de Madrid también es un mapa que se distribuyó mucho antes desde la pandemia oeste que es el mapa de los residuos vivos de Madrid Madrid tiene muchísimos no solo Madrid muchas todas las ciudades tienen lugares donde se almacena un montón de residuos desde cuestiones de teatro hasta fuentes que no se usan restos de piedra un montón de elementos que no están cartografiados no están como si generamos inventariados y que sirven para generar proyectos y muchas iniciativas presionales lo usan para sus cuestiones esto es una cosa que estamos trabajando ahora que es el mapa de iniciativas presionales de Ucrania debido a las cuestiones relativas a la invasión rusa es un mapa que estamos trabajando con las iniciativas presionales aprovechando una estancia junto con un programa europeo de unos urbanistas y arquitectas cronianas que están recibiendo la oficina como una cosa de intercambio y corresponsabilidad por el tema de la guerra y está en el proceso pueden ver toda la parte que es como naranja es la parte que está ahora invadida la importancia del cereal que tiene en torno a todo el país y en un mes publicaremos todas esas iniciativas que se han desarrollado de abajo arriba que dan respuesta a la guerra fuera de los discursos oficiales que estamos un poco siempre viendo en las en las digamos en los boletines en la prensa al final estas cartografías están hablando de conocimiento o sea quienes están haciendo qué y por qué en cada sitio por supuesto de tiempo lo hablábamos esta mañana estas iniciativas en muchos casos mucha gente nos dice bueno esto es de gente que está desempleada que lo que hace aquí con las tardes no tiene nada que hacer etcétera etcétera no es así se sorprendería bueno seguro que ha trabajado con muchas de ellas la cantidad de conocimiento que hay y de y de ser piz pues tiene que ver con la sostenibilidad o lo social económico etcétera un par de pantallazos de la plataforma que es esta que vamos a poder filtrar casi prácticamente todo desde qué temática en qué espacio trabajan estos ríos de janeiro perdón sí ríos de janeiro etcétera y bueno con esto es un proyecto bastante interesante que desarrolló Antonio en la fuente y nos invitó a hacer son unas guías guías de como si dijéramos el pensamiento activista cómo es capaz de generar conocimiento o ciencia ciudadana y desarrolló un proyecto en el que se generaron guías para implementar con el Ministerio de Educación y el INTEF los colegios de secundaria entonces pueden encontrar guías de cómo hacer una radio comunitaria cómo hacer un proceso participativo y entonces la que hicimos nosotros es cómo hacer un mapeo colectivo claro todas estas iniciativas regionales lo que nos ha sorprendido es que realmente lo que están haciendo en muchos casos es prototipar ciudades posibles imagínate esto es un espacio semiabandonado o llamémosle que está en ese concepto que se llama un poco el durante o sea mientras el dueño o la dueña de la entidad o el ayuntamiento etcétera decide qué hacer con ese lugar se pueden testar cosas testar proyectos para luego ver si eso se puede implementar a una escala mayor esto es un poco lo que hacemos con los prototipados voy a hacer tres cositas muy rápidas el primero es caseando cómo las iniciativas vecinales están participando para desarrollar tecnologías que transforman nuestras casas tecnologías todas por supuesto do it yourself o sea que las puedes hacer tú mismo y lo que hicimos fue idear una estructura que es como un tanga una casa desplegada una casa típica de los niños pequeños desplegada y que se fue rellenando de esas tecnologías que las iniciativas ciudadanas desarrollan por ejemplo si vives en el centro histórico de Valladolid o de Madrid y quieres tener un pequeño huerto urbano pues es posible hay gente que lo trabaja y que lo desarrolle que hay prototipos para ello si todo el mundo tuviera esto pues evidentemente hay como si dijéramos una lógica y un conocimiento que se puede distribuir ahí o por ejemplo como tu casa puede ser un lugar para que también ayude a medir la contaminación con lo cual estás participando también en la medición colectiva de la contaminación y no solo basarte en los datos oficiales replicando en muchos sitios bueno invitamos a un montón de iniciativas ciudadanas lo que hacemos es un poco forzar a que colaboren y a que trabajen juntas el otro día estaba leyendo un libro que es muy muy simpático muy pequeño que es el de cuando hemos dejado de dibujar no sé si lo conoces un libro súper bonito vamos en un trayecto de 30 lo lees creo que tendríamos que hacer uno que es cuando hemos dejado de participar creo que en muchos casos que hemos trabajado con adolescentes niños pequeños te das cuenta que tienen una capacidad de participación mayor que luego nosotros cuando estamos realmente participando en procesos que nos va pues muchas más cosas que la de los niños ¿no? pues aquí intentamos forzar con estos prototipos vamos a participar entre las iniciativas para ver si luego pueden salir proyectos participados mucho mayor que sean capaces de trascender no es lo que es un museo es como si dijéramos una actividad ya menos artística sino también un barrio ¿no? como veremos luego bueno el de que fabricaba paneles solares y que indicaba que tú te lo puedes fabricar se lo enchufas en tu casa como la energía es un fluido entra a un circuito que es tu instalación eléctrica y como entra pues por donde sale pues por el siguiente enchufe que tengas si tienes un ordenador pues te carga y si tienes una ladera te carga tan sencillo como eso la casa bueno se fue rellenando de cosas y ha ido pasando pues de museo en museo en varios sitios estuve en Burgos en Barcelona San Sebastián y en todos los sitios se iba rellenando de las diversas fenomenologías de las iniciativas ciudadanas otro prototipo que tiene que ver por ejemplo con cómo las aulas están generadas están construidas desde una óptica patriarcal unidireccional y lo que hicimos con varias iniciativas que trabajan en cómo las aulas se pueden transformar y cómo pueden tener una lógica más ecocionalista construimos un aula después de un proceso participativo largo con varios colegios un aula en un museo en la casa no sé si lo conocen está en el centro un aula que se generó como resultado de ese proceso participativo de codiseño y estuvo durante una semana como lugar para dar no solo charlas como estas sino también clase por la mañana iban un instituto de secundaria y unos de primaria a dar clase por la mañana y testar este espacio un espacio que se podía mover donde digamos la relación con el profesor profesora no es tan unidireccional no es tan guiada se podían formar grupos donde también personas con habilidades más extrovertidas pues podían también servir como pequeños días para otras personas o incluso lugares como pequeños escondites etcétera etcétera y este es el último prototipo que estamos trabajando que es también con iniciativas asesinas que tienen que ver con el cambio climático y las fake news es un tema importante puesto que trasciende creo que el espacio público físico estamos hablando del espacio público digital también es es importante hay una dicotomía hoy día entre negacionismo y afirmacionismo parece que soy un blanco y un negro el madrid y el barça el tal y el cual va el mamá o sea es todo esto así que sucede que realmente no es así o sea todos tenemos un punto de negacionista todos tenemos un punto de afirmacionista etcétera entonces vemos ahora en junio el día 15 vamos a trabajar con dos iniciativas regionales y 12 colectivos para hablar de el negacionismo y el afirmacionismo en cuanto al espacio público y el cambio climático la estructura y las estructuras que generamos en estos prototipos invitamos a iniciativas vecinales como por ejemplo esto es un digamos un colectivo de carpintería que está en Vallecas que lo que hace es servir para generar conocimiento y empleo a población en riesgo de exclusión construiremos con ellos la pieza y estarán ahí con esos debates y vendrá gente pues como estos que saben por la prensa que tiran tomate a las horas de arte que también hablan de cambio climático pues ahí hemos generado en ese gradiente de entre 0 o sea entre 0 y 1 esa posición final entre afirmacionista y negacionista y 17 ecotribus que van desde los decrecientistas desde los ecologistas puros antinatalistas ecoterroristas etcétera etcétera y hay una pequeña encuesta que son 12 preguntas que si escanean este código BID lo pueden hacer y les dice es un juego evidentemente pero bueno tiene base bastante sociológica y científica les sale como si queramos los porcentajes que tienes de cada ecotribu ¿no? ¿cuánto tienes? hay gente que lo rellena pensando que bueno sí, sí yo soy super ecologista como por ejemplo Obama ¿no? que se visibiliza como pro cambio climático y hay que hacer algo urgente pero sin embargo se viene a ver a Proust's Printing dos días en un hotel privado a Barcelona un cantante americano o sea ya verás que si se viene aquí a ver a no sé a un flamenco flamenca lo entendería pero a Proust's Printing ya verás etcétera todos tenemos un poco un punto en eso y finalmente la coproducción urbana que significa aumentar un poco la escala y pasar de los mapeos y de los ajetes que ahora que somos motivadores de cambio que están practicando ese cambio pasamos ya también de testar y prototipar que nos sirve para desarrollar luego estos proyectos mucho más amplios y voy a mostrar dos uno muy polémico que existe y otro menos igualmente polémico pero bueno más exitoso es el proyecto Mar en Madrid que se habla sobre el proyecto Beniviu digamos es un proyecto que nace iniciado es digamos el desarrollo en un vamos en un área en un pueblo porque Valencia ha ido creciendo y llega hasta un lugar que se llama Benimaclet que realmente ahora es como el hotspot o sea la olla caliente de Valencia de lucha vecinal por todos lados supongo que habrán habido algo o alguien que sucede aquí aquí nos llaman como para implementar evidentemente trabajando con las iniciativas vecinales del barrio pero también ampliando la de los otros barrios puesto que son barrios que los barrios no son tan grandes o sea que además hay gente que lleva a los chavales a jugar al fútbol al club deportivo de Benimaclet o sea que también esas iniciativas por supuesto tienen que decir sobre ese barrio claro aquí hay un concepto y es que un concepto que nace iniciado y me gusta traerlo porque esta mañana hablábamos de por ejemplo ayuntamientos con los que se puede participar o los que apuestan más por la participación que los que no ahora no no quiero hablar de ayuntamientos sino quiero hablar de de las personas o la población que recibe el proceso de participación también hay gente con la que puede trabajar y con la que no entonces aquí hay un aspecto y es la edificabilidad la edificabilidad es buena o es mala ¿no? o sea es una cosa que tú dices llegas ahí y te dicen no ya hicimos un proceso participativo hace tiempo y ese proceso participativo que no lo hicimos nosotras se hizo con todas las garantías y se designó un tipo de barrio el barrio era ese es un barrio que apostaba por zonas verdes y la huerta ¿qué pasa? que hay una edificabilidad que es la que vende el ayuntamiento a quien ha comprado ese suelo esto ya podemos debatir ese tema pero es un tema de Estado ¿no? sabe cómo está montado la ley urbana y cómo se finanza el ayuntamiento etcétera y resulta que cualquier tipo de edificabilidad para un sector de la población es malo o sea cuando tú les planteas vale y si hay 30.000 metros cuadrados de edificabilidad pero eso son todo viviendas sociales no ni una no queremos ni una vivienda pero y si son todos equipamientos no tampoco ¿no? entonces claro partes de un o sea de un punto de partida estamos hablando a lo mejor casi de bueno no sé si lo comentábamos en la comunidad el tema que viene con el o sea con decrecer ¿no? no hacer no construir nada más etcétera etcétera que son evidentemente aspectos importantes también pero bueno digamos que esta es la realidad actual el barrio tiene 30.000 habitantes hay como 2.000 personas que están como muy organizadas como para que no se haga absolutamente nada y que se genere como si dijéramos casi prácticamente un lugar o un sitio o que vamos como está ¿no? cuando luego hay otras muchas personas que claro huele mal el espacio público o sea digamos está deteriorado degradado etcétera que evidentemente cualquier zona verde que siempre es muy sexy en las imágenes y en los fotovontajes y en los procesos participativos cualquier zona verde también gentrifica es una planta gentrifica no solo construir una un mercado una planta gentrifica hemos visto en muchos sitios Madrid Plaza España se ha gentrificado con lo que se ha hecho etcétera etcétera aquí planta que pongas esa imagen ya solo verla ya te está gentrificando solo con un suelo verla ¿no? entonces ¿qué sucede? claro ¿cómo trabajar con esos aspectos tan tan radicales ¿no? pues bueno pues en ese andando ¿no? claro nosotros hemos construido un plan bastante simpático que digamos la entidad dueña del suelo incluso dice bueno esto claro estamos hablando de planificación esto esto es pues para los próximos 15 años ¿vale? dicen pues me has convencido vamos a coger y los solares que ahora mismo están fatal pues a cederlos con unas lógicas de sesión de uso que en Europa están súper implementadas para que se pueden hacer actividades desde oye que falta aparcamiento bueno aparcamiento que falta zona verde un polideportivo venga pues que se haga un pequeño parque una zona un playground bueno se puede generar con casi formas digamos de micro talleres con muy bajos recursos y que luego tengan una cierta reversibilidad ¿no? o no porque a lo mejor tiene tanto éxito que no se revierte y se convierte en un nodo que el digamos que el plan que se haga ahí finalmente percole ¿no? o que luego mantenga etcétera etcétera estamos con con esos procesos de sesión urbana que son bastante interesantes eso es un poco lo que hay ahora todas las casas que están ahí por el suelo de Valencia no tienen apartamento en el sótano donde se aparca todo fuera y es como cuando vas a un solar vacío pero casi vamos casi en el centro de Valencia y la gente aparca ahí como quiere bueno hay otros otros conflictos etcétera etcétera cuando al final por ejemplo el proceso que estamos desarrollando pues ahí un recinto hacia la huerta la zona antigua las acequias estamos haciendo talleres con personas que quieren recuperar cuestiones que tienen que ver con la huerta y no solo los aldeanos que vienen de fuera de Valencia a esta zona preletral etcétera etcétera al final te digo este rollo porque a veces siempre cuentas como cosas que dices ostras entonces tiene una imagen sexy y es que bueno es un malismo sostenible hay ocho hectáreas de zonas verdes pero al final hay una edificabilidad que es lo que el ayuntamiento vendió y que aunque esa edificabilidad se ha revertido en un mayor aumento de zonas digamos de vivienda social pues estamos en ese conflicto ¿no? en cómo re-simbolizar cuestiones como la edificabilidad que son muy complejas inclusive hay muchos canales de participación etcétera en cinco sectores y que respondía a la siguiente pregunta es todas estas iniciativas vecinales que veíamos en la parte 1 pueden ser espacios de generación de empleo y de transformación urbana real más allá de lo temporal hicimos esa pregunta a Europa junto con el Alimentación de Madrid iniciamos un proyecto que duró tres años que se llama Humanes que es el arronimo de todos estos sectores lo que hicimos fue generar espacios y transformación urbana en torno a estos sectores para que pudieran desarrollarse iniciativas económicas en torno a la movilidad pero de base ciudadana y con principios de la economía social y solidaria o sea sociedades laborales cooperativas etcétera etcétera bueno es un proyecto de transformación urbana porque lo que hacía era generar esas entidades por ejemplo que exista una iniciativa vecinal como la de por ejemplo la de no sé si aquí existe cuando pides hamburguesas y te lo traen en bicicleta ¿no? pues una iniciativa vecinal de chavales de barrio y chavalas que quieren trabajar en ese sector que no distribuyen comida de grandes cadenas sino solo de restaurantes locales con comida como si dijéramos con una opción vegana como mínimo y con una lógica más de kilómetro cero pues al final hay una transformación también o cuestiones que tienen que ver con la residencia urbana y económica digamos en barrios donde como decía antes la promesa del espacio público perdón del equipamiento público nunca llega fue un proyecto de digamos de cuestiones de proyectos económicos que buscan personas que buscan proyectos y proyectos que necesitaban buscar a otros proyectos para generar toda esa base participativa y poder generar un contexto de innovación urbana y ciudadana los cinco sectores en el fondo necesitábamos construir cinco espacios que se distribuyeron todos en barrios bueno los barrios clásicos de Madrid donde digamos tienen las rentas más bajas excepto el de centro que pusimos el espacio destinado a energía ahí por cuestiones también de visibilidad y de poder dar a conocer el proyecto pero por ejemplo la alimentación o la soberanía alimentaria de todas estas entidades en Madrid se discutía desde Vía Verde es digamos un barrio al sur que casi prácticamente bueno mientras está en la prensa y se dan posiciones que no tienen que ver con la innovación escogimos cinco perdón cuatro porque hubo un sector como el de cuidados que lo tuvimos dentro de los otros cuatro sectores escogimos equipamientos o espacios que el mundo tenía en desuso pues el mundo tiene un montón de lugares en desuso trabajando también con lo que hablábamos antes de ir durante esto era un colegio que ya no funcionaba como colegio y se empezó para el mar de movilidad el mar es considerado un espacio de trabajo donde todas esas iniciativas podían trabajar ahí desarrollar sus proyectos económicos dar charlas generar conocimiento y trascender lo que sería desde el edificio al barrio exactamente no se hizo porque encontramos cosas de la lena civil en el subsuelo alimentación se situó en un edificio de oficinas abandonado del ayuntamiento con poco uso solares que tenía el ayuntamiento también sin uso y con poco interés para el mercado se construyó el mar de reciclaje y el de energía se construyó con algunos de los que no es famoso lo hizo Juan Navarro de Valdelec pero estaba abandonado también y sin uso estas son imágenes de este espacio de mar de energía el mobiliario prácticamente todos se sacaron con iniciativas vecinales y terminó siendo un sitio como un co-working para que estas iniciativas pudieran desarrollarse ahí y generar diversas cuestiones que tienen que ver con el empleo este es el de alimentación construimos la primera cocina comunitaria de la comunidad de Madrid la primera cocina pública comunitaria eso significa que cualquier persona que quede por ejemplo yo hago unas croquetas fantásticas pero no las puedo fabricar en casa y venderlas está prohibido construir una cocina homologada cuesta mucho mucho dinero pues puedes fabricarlas aquí y empezar con tu proyecto económico cuestiones sobre cómo vincular alimentación con movilidad y con cuidados en los barrios bastante bastante importante o temas como huertos urbanos y farmacultura con generación eléctrica la azotea del mar de alimentación también como icono no solo funcional porque se usa así sino también comunicativo que es importante que la ciudadanía en sí vea que los procesos participativos generan cosas tangibles que luego pues como en todos casos esto se cierra no pasa nada igual que se ha cerrado un museo de tres millones de euros en Villanueva de no sé dónde que es un pueblo que no tiene pocos habitantes no pasa nada son imágenes de esta cocina comunitaria el mar de movilidad lo traigo en el rey puesto que la guerra se dio y el mar de reciclaje que bueno se inauguró hace prácticamente nada inauguró ciudadanos aunque fue ciudadanos el que cuando este proyecto tenía que continuar cortó el proyecto entero porque decía que había demasiado ecosistema izquierdos y nada más porque